Ámbar y Diputación de Huesca presentan Festival Pirineo Sur... ...con las actuaciones de Mark Knopfler, La Pegatina, Calle 13... ...Goran Bregovich, NOA y muchos más. Pirineo Sur es más, mercados del mundo, montaña, exposiciones... ...baile, gastronomía, naturaleza y tu ámbar, claro. Del 17 de julio al 2 de agosto en el Valle de Tena, Huesca. ¡Gracias!